Hay una mesa que está integrada por la región militar, encabezada por el general de división José Alfredo González y de parte del gobierno la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas. Entonces, ellos ya están en toda una ruta. Quien define los recorridos, como viene el presidente, es el equipo del presidente y todas las características. Una vez que tengamos esa información, pues la vamos a compartir. Y yo sí le aseguro que va a ser un gran desfile. Gran desfile. ¿De acuerdo? Gran desfile. ¿Va a haber una parada militar de la Secretaría de la Defensa aquí en Puebla? Esas fueron las palabras del presidente de la República.